Gotas de Fe y Esperanza, para hoy, lunes 22 de septiembre del año 2014. Moneda fuerte, del Evangelio según San Lucas, capítulo 16, verso 15. Entonces, Jesús les dijo, Ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente, pero Dios conoce su corazón, pues lo que la gente considera sublime ante Dios resulta repugnante palabra de Dios. ¿Cuánto cuesta el atardecer? ¿Y la sonrisa de un niño? Existen muchas cosas que el dinero no puede comprar. Bombardeados con publicaciones e insinuaciones de toda la felicidad que el consumismo y el dinero supuestamente nos pueden dar, a veces es necesario que Dios nos despierte, pues lo que la gente considera sublime ante Dios resulta repugnante. Eso les dijo Jesús a las personas que amaban el dinero. Y por más dinero que tengas, no podrás vivir eternamente, porque para entrar en el reino de Dios, la única moneda que cuenta es el amor de Jesús y su obra de redención, y eso lo recibimos por medio de Dios lo recibimos por medio de Jesucristo. El dinero que tienes no vale nada para Dios, pero tú sí. El dinero que tienes es una manera de sobrevivir y compartir con Dios y los demás. No es una manera de asegurarte ni la eternidad ni nada en este mundo. Solamente la seguridad que tenemos se encuentra en la fe en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, la fe que hoy le pedimos a Dios que aumente en este lunes para que tengamos una semana llena de la presencia de la presencia de Dios. Oremos. Oh Señor, aumenta mi fe, mi confianza en Ti. Ayúdame a reconocer que nada de este mundo me da la felicidad que consigo en Ti. Amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre Ti, sobre Tus seres queridos, sobre toda la humanidad, y sobre mí, hoy lunes y todos los días de nuestras vidas. Amén. Gracias quiero darte por amarme, gracias quiero darte yo a Ti. Si te ofendí, perdóname Señor, hoy te amo y ya no te dejaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Amén. 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 Amén.